Lo que empezó como una venta de vigorón hace cuatro años, hoy se ha convertido en un espacio para ofrecer y deleitar el paladar de los nicaragüenses. Gracias a Dios hemos tenido la bendición de tener la aceptación del público, de que la sazón le gusta, que el sabor tradicional nicaragüense se mantiene en cada uno de los platos y eso es lo que más le encanta a la gente. ¿Qué tipo de comida usted ofrece? Principalmente comida nicaragüense, sazón tradicional, taquipollos se caracteriza por eso, tenemos desayuno, comida buffet y comida a la carta para los distintos tiempos en el almuerzo. Pueden encontrar un menú ejecutivo bastante accesible, con precios sumamente favorables y con una ración bastante considerable. Taquipollos ha buscado cómo reinventarse en los últimos dos años por el impacto que ha sufrido el país. Actualmente nosotros estamos tomando todas las medidas higiénicas, tanto para nuestro personal como para el cuido de nuestros clientes. Le brindamos lo que es, desde el momento que llegan, la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón, poderse rociar las manos con alcohol para estar bien sanitizados. Al mismo tiempo tenemos el cuidado de que todo nuestro personal use tapabocas para que puedan atender al público. En los próximos días, este emprendimiento, que ya cuenta con tres sucursales, ofrecerá el servicio de delivery debido a la poca demanda de clientes en sus establecimientos. Actualmente nosotros estamos tomando todas las medidas higiénicas, tanto para nuestro personal como para el cuido de nuestros clientes. Le brindamos lo que es, desde el momento que llegan, la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón, poderse rociar las manos con alcohol para estar bien sanitizados. Al mismo tiempo, tenemos el cuidado de que todo nuestro personal use tapabocas para que puedan atender al público. A su vez, hemos decidido implementar el sistema de delivery, el cual lo tendremos disponible al público dentro de pocas semanas. Pueden encontrarnos en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, también a través de TikTok aparecemos como Ranchito Taquipollos. En Facebook aparecemos en Instagram como Taquipollos y en TikTok también como Taquipollos. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta. ¡Gracias!